La protección de la salud de todos los yucatecos es primero, y por eso quiero anunciarles nuevas medidas para la prevención contra el coronavirus. Primero, el Consejo Estatal de Seguridad y Salud está sesionando de manera permanente, pero para reforzarlo, quiero anunciarles que instalaremos un comité de asesoramiento conformado por los mejores epidemiólogos y expertos en salud pública y privada de Yucatán, para que ellos sean los encargados de hacer las recomendaciones que estimen necesarias durante y hasta la conclusión de la contingencia. Esto para reforzar y redoblar las acciones y las medidas de prevención, control y minimización de los riesgos del coronavirus. Segundo, he dado instrucciones de que se suspendan a partir de hoy todos los eventos masivos organizados por el Gobierno del Estado, para evitar concentraciones de ciudadanos y contribuir a la prevención. Hago una atenta y respetuosa invitación al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a los organismos autónomos, así como a los 106 alcaldes del Estado de Yucatán, a adoptar medidas similares con la finalidad de contribuir a la protección de todos los yucatecos. Tercero, he instruido que se incrementen las tareas de limpieza profunda y desinfección de todos los edificios públicos e invito a la iniciativa privada a hacer lo mismo en la medida de sus posibilidades. Estas acciones se suman a las que ya hemos implementado, como son la revisión y filtros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida y en las terminales de camiones, la instalación de retenes de salud en las principales carreteras de acceso al Estado y la instalación de filtros en todas las escuelas y universidades públicas y privadas de Yucatán a partir del martes. La prevención es tarea de todos y los yucatecos necesitamos trabajar unidos. Les pido seguir las indicaciones y los canales oficiales para juntos enfrentar esta contingencia. Nos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.